Saludos desde los estudios de OVM Global Network. Les habla su amiga Elaine Enríquez. Hoy les comparto este cariñoso mensaje en gratitud por tantos años de amistad, compartiendo con ustedes nuestras producciones e información que edifica sus vidas y la mía. Pero el mejor mensaje que les traigo en esta época de Navidad es el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Nos calienta con ternura el corazón, nos trae esperanza, siembra amor y el perdón, que es nutrición a nuestra alma, para todos los creyentes y amantes de su palabra. Que tus deseos se hagan realidad y nosotros seguiremos ayudándote y motivándote a cumplirlos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Merry Christmas and Happy New Year!